VAMOS YACO 3-1, ¿cómo está? Vamos ya, si viene por ahí, dale. Vamos, vamos. ¡Coge, coge, 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 coge! Vivo, 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 vivo. Vivo, vivo, se acaba de mirar. Vamos, vamos. ¡Viva el beat! ¡Que sabe de mirar el beat también! Cuidado. Ahí está el beat de uno de ellos. ¡Se echó una carrera lejos, vamos! No puede, no puede, nada. Vamos, poge. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Uyo, huela! ¡Vaamos, vainilla! ¡Vamos, vainilla! ¡Vamos, vainilla! ¡Padillas, sólo que pase! ¡Padillas, por tercera acción, sólo que pase! Sólo que pase, Jackson! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En esa carrera ganamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Altamaca! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos! Una bola, una bola. Una bola, una bola. No lo pasó. No lo pasó, no lo pasó. ¡Vamos! ¡Baja! ¡Llévanos! ¡Llévanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto en el ahorro, hombre! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, cabrán! ¡Vamos, cabrán! ¡Vamos, cabrán! ¡Vожал a Marínez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que no pasa nada todavía! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Póngale tres ahí por las peras! ¡Bienita ahí! ¡Ey muchacho está pegando las orejas por vos! ¡Bájela! ¡No le estoy diciendo pues! ¡Con pena le tiró! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Uno! 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 ¡Eso! ¡Buena!